Las situaciones tan complejas que hemos estado viviendo en Chile, la pandemia, las consecuencias sociales de la pandemia, y ahora último, estas emergencias que se están viviendo en el sur de Chile y en el norte de Chile también, nos están fragilizando. Nos han hecho más vulnerables de los que verdaderamente somos. Pero tenemos que tener claro algo, y es que cuando tú reconoces tu vulnerabilidad, allí, en ese preciso momento, comienza tu fortaleza. Reconocer la vulnerabilidad es saber que tenemos un compromiso con los niños y con nosotros mismos. ¿Cuál es ese compromiso? Cuidarnos. Cuando un docente se cuida a sí mismo, se protege, se protege de no ser más devastado todavía, va a poder entonces estar en mejores condiciones para cuidar, proteger a sus niños, a sus alumnos. Así que les invito a estar muy atentos a cómo cuidarse. Les invito a no perder la esperanza. Les invito a reír mucho, aunque por dentro tengan ganas de llorar, porque la risa es curativa. Les invito también a cuidarse en la alimentación, en el sueño, en las relaciones interpersonales, evitar las disputas, las peleas, porque eso deteriora y afecta mucho también nuestra interioridad. Ánimo, vamos a salir como chilenos adelante. Ustedes son maravillosos, lo pueden hacer y les invitamos a ponerle mucho pino. Ustedes son maravillosos, lo pueden hacer y les invito a ponerle mucho pino. Ustedes son maravillosos, lo pueden hacer y les invito a ponerle mucho pino.